De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena De allí solita en mi cuarto a mi Virgencita le cuento mi pena Y de corazón le pido ser gitano que yo quiero Mientras en el mundo viva no me sea traicionero Y mi Virgencita, y mi Virgencita como es tan gitana Lea lo que pide, lea lo que pide a esta sevillana Desde aquí estoy mirando a un moreno que tiene sus ojos clavados en los míos Desde aquí estoy mirando a un moreno que tiene sus ojos clavados en los míos Y hombre que por su hechura a cualquiera hembrajo de quitar ese enteo Marecita de mi alma Si yo tuviera la suerte De que este hombre tan gitano Se decidiera a quererme Y si lo consigo, le haré una novela A mi Virgencita, a mi Virgencita De la carrera ¡Olé!